La diabetes, obesidad e hipertensión pueden prevenirse. Conoce los servicios que la Secretaría de Salud de Quintana Roo tienen para ti en la Unidad de Atención a las Enfermedades Crónicas. En horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En Chetumal, llama al 12-714-88. En Cancún, llama al 14-606-68. En Felipe Carrillo Puerto, llama al 83-416-18. La atención es gratuita. Secretaría de Salud de Quintana Roo.